Tras la fuerte caída de los títulos de SACIR en los últimos días, del 30%, volvemos a tener el título en niveles de soporte de lo más interesante, al menos en el corto plazo, es decir, al menos para trading. ¿Por qué? Porque la caída se ha frenado aproximadamente en el nivel de ajuste retroceso del 61,8% de todas las subidas desde los mínimos de marzo. Es decir, digamos que hay números redondos, la zona de los 1,40-1,45 es un nivel de soporte de lo más importante. Además, tenemos un pequeño martillo justo al final de la caída y esto en principio nos hace favorecer un rebote de corto plazo que nos puede llevar hacia la zona de los 1,80 y en el mejor de los casos a la zona de los 1,90-1,95 rellenando el 50% del imponente hueco bajista dejado la baja recientemente. En cualquier caso, la clave está en no perforar los mínimos de la semana pasada. En la medida en que no lo haga, en la medida en que aguante, cabe apostar por una reestructuración de nuevo al alza de cara a las próximas semanas.